Si en la actualidad uno acude al médico para tratar una enfermedad como la artritis, la enfermedad de Crohn o algunos cánceres, es probable que su médico elija de entre una amplia variedad de medicamentos conocidos como biológicos. Pero no siempre ha sido así. No hace mucho había pocos medicamentos biológicos de entre los que elegir. El cambio empezó en parte en 2006, cuando la Agencia Europea de Medicamentos aprobó el primer biosimilar. Un biosimilar es un medicamento biológico que es muy similar a un medicamento biológico y autorizado, y que funciona del mismo modo. Los biosimilares están facilitando el acceso de los pacientes a tratamientos en Europa, pues hacen que los medicamentos biológicos sean más asequibles y accesibles para los pacientes. Entonces, ¿qué significa biosimilar? ¿Y no es lo mismo que los genéricos? Bueno, no exactamente. Los genéricos son copias de moléculas simples y pequeñas como la aspirina o el ibuprofeno. Los biosimilares, por su parte, son versiones de moléculas biológicas mucho mayores. El tipo de moléculas con miles de átomos que encontramos naturalmente en nuestro cuerpo como hormonas, anticuerpos y otras proteínas. Y dado que existe una variabilidad natural en las biológicas, incluso moléculas del mismo medicamento pueden tener pequeñas diferencias. Y por eso los medicamentos biológicos no pueden copiarse como otros medicamentos. En la Agencia Europea de Medicamentos hemos desarrollado un proceso riguroso para comprobar que los biosimilares son efectivamente similares a los biológicos originales y que funcionan igual en los pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Comparamos moléculas del biosimilar con moléculas del medicamento biológico original y nos aseguramos de que no haya diferencias significativas entre ellas que puedan afectar a los pacientes. Comprobamos los datos de prueba en laboratorio y en humanos y los comparamos con los resultados de las pruebas del medicamento original. Podemos basarnos en algunos datos de ensayos clínicos del original, pero si es necesario siempre pedimos nuevos estudios a la compañía que haya desarrollado el biosimilar. Una vez en el mercado, supervisamos continuamente la seguridad de todos los medicamentos, incluyendo los biosimilares, para comprobar que no haya efectos secundarios inesperados. Si es necesario, podemos tomar acciones en cualquier momento para proteger a los pacientes. Y debido al trabajo realizado a lo largo de los años, en Europa los pacientes cuentan con más biosimilares disponibles que en ninguna otra parte del mundo. Esto implica más tratamientos biológicos para pacientes que los necesitan y más opciones para usted y su médico. Para más información sobre medicamentos biosimilares, incluyendo el que le han recetado, consulte nuestra página web.